Señor Edgar Ortiz, lo he escuchado atentamente y me gustaría saber cómo usted va a trabajar en el planeamiento estratégico en materia de seguridad ciudadana. Ha planteado usted luchar contra la inseguridad del distrito, que es lo que nos preocupa a los vecinos de Ate. Personalmente vive en una zona muy álgida, muy peligrosa, todos los días matan, todos los días roban. Ser es medio es foco infeccioso de prostitución, es un foco infeccioso de inseguridad. ¿Cómo usted lo va a hacer? ¿Cuál es su estrategia? Bien, ahora es el momento del candidato Ortiz para que pueda responder el cuestionamiento en un minuto. Bueno, tres pilares. Tenemos la prevención y también tenemos la represión. Y vamos a hablar en este sentido, en este sentido, lo más importante, nosotros vamos a tener que apelar a la tecnología de punta, ¿no? Ya habíamos hablado sobre los drones y también de igual manera, para poder hacer un trabajo, lo que vamos a tener que hacer es la prevención en el sentido de la educación con valores en toda la comunidad. Y pues, un modelo represivo sin impunidad. Y el uso de la tecnología digitalizado, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, esa es la respuesta entonces del candidato Ortiz. Ahora es su turno del candidato Franco Vidal. Treinta segundos para su repregunta. Nosotros hemos escuchado atentamente a cada uno de los candidatos. Muchas gracias por la respuesta, señor Ortiz. Y efectivamente, hay que luchar contra la inseguridad ciudadana, que ha sido y es un gran problema en el distrito. Necesitamos fortalecer al serenazgo, dar equipamiento en tecnología, poder aumentar la cantidad de serenazgo. Y me alegra que los candidatos que han hablado sobre seguridad ciudadana hayan pensado que hay un gran problema, señor Ortiz. Bien, ahora es el turno del señor Ortiz de que pueda dar su mensaje final en torno a esta problemática. Y tiene un minuto para hacerlo propio. Bien, acá la preocupación es que nos estamos acá preocupándonos en capturar a los arrebatores de celulares, ¿no? Y es lamentable que acá en el Perú se está dando quizás lo que no se esperaba, ¿no? Estamos acá nosotros hablando de combatir la delincuencia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, no? A nivel nacional. ¿Qué pasa con los delincuentes de saco y corbata, no? Hoy en día, con la pretensión de ir a ser gobernadores de regiones, otros a la alcaldía, y muchos están con muchas denuncias, ¿no? Incluso usted, eso es lo que preocupa. Yo creo que por ahí se debe empezar para nosotros poder dar el ejemplo, ¿no? Y poder atrapar a los delincuentes.